El Ejército de Nicaragua, en el marco de la Estrategia Muro de Contención y el Plan de Protección de las Fronteras Estatales a través de la Fuerza Naval, detectó movimiento de un medio de superficie que se desplazaba de oeste a este en actitud sospechosa, a dos semillas náuticas al oeste de Playa Huazacate. Dada la situación, se procedió en coordinación con el IV Comando Militar Regional a enviar una patrulla de exploración, detectando la lancha en la costa de la comunidad San Martín, municipio de Tola, departamento de Rivas. Los delincuentes, ante la presencia de la Fuerza Naval, cedieron a la fuga, dejando abandonada la lancha sin nombre y sin matrícula. Al momento de realizar la inspección correspondiente, se encontró un termo que en su interior contenía 529.040 dólares estadounidenses, informó el cuerpo castrense. Agregan que el dinero y la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes para su respectiva investigación. Marcos Medina, Noticias 12.